En banda, mano en el enganche y para el gol, Álvaro Vázquez, el lobo. Guardamos el minuto de silencio por el padre del chavalín Grajera, esportinguista de pro, le abraza a Borja, le abraza al fisio, le abraza a Miroslav. Minuto de silencio para el padre de José Grajera, Don Luis, gran esportinguista. Descanse en paz. Descanse en paz. La ovación cerrada para el señor Don Luis Grajera, padre de nuestro futbolista, que nos dejaba esta semana desgraciadamente este jueves. Vamos a atacar hacia el fondo norte. Entra maestra en la frontal del área de la clava, inapelable, en esta borrachera de goles en el sagrado templo, en el cuarto chicharro del Real Sporting, en el delirio de la clava. La ovación enorme del Molinón puesto un pie para recibir a Grajera, que acaba de entrar por Pedro en el campo. Se retira Pedrín, se retira mi niño, mi pianista de siero.